Hermanos sean bienvenidos a Metal Slug 4 Así es hermanos a Metal Slug 4 En ese Metal Slug no tenemos a Tarma disponible pero tenemos a Trunks de Metal Slug Bueno Trunks no, se llama Trevor pero tiene un parentesco que no manches Vamos a darle a esta Metal Slug 4 en nuestro domingo mañanero Vamos a darle A ver demonios, ¿con cuál le doy? Ahí está ya, pero con el cuadro Tomen agua hermanos, tomen agua Que no se les olvide Que no se les olvide tomar agua porque el calor está pero si criminal Algo tuvo machine guns Al tiro con los bazookeros de arriba Pan, 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 pan y más pan Demonios, loco no quería Mira ese vato se está dando un pinche flexazo Puro foco el foco Gracias Venga, venga Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere, muere Venga Racket Launcher Venga, Racket Launcher Ah demonios No logré agarrar eso de allá Ya se le da para todo Ya se le da para todo Mira Venga, venga Venga, Travor Y no necesariamente Travor Phillips Al descatear Muere, 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 muere Ah, ya subimos a la motito, ah Vámonos, thank you Vámonos, thank you Heavy machine gun Ah, mira de me chinga Ahí viene el tarma ¿Qué anda camarada? No saliste Ahí voy Venga, ahí voy Espérate Ah, mi disparo A ese voy Vámonos, vámonos Pollos, pollos asados Venga, acá Son días No sé qué es a eso Ah, dale al rojo, dale al rojo Al rojo, al rojo Ay, güey, espérate Dale, güey Siempre está el rojo, hermanos Racket launcher Venga, venga, venga Excelente Y aún así me quedaron 13 misilitos Vámonos Vámonos Go, go, go Hermanos, quería agradecerles por el apoyo que me están dando En los videos Gracias, gracias a todos Se agradece Se agradece, hermanos Almanicas estas Es un zeppelin Es un zeppelin Dale, güey No, thank you Thank you, thank you, thank you Pero con el misil No, thank you No, thank you Dale, güey Venga Ah, demonios Venga Ah, demonios Esa mequetó la inmortalidad Demonios Primer continúe en la primer nivel Ah, me lleva la verdura Bueno, hermanos Saqué un trofeo Bueno Ya nos falta menos que cuando empezamos ¿No? 190.000 puntos Si no me hubieran matado Yo creo que hubiera hecho más por los monos Venga, misión 2 Venga, misión 2 Espera, espera, espera Eso Nada por ahí Que no me sé los trucos de los Metal Slug Relativamente más nuevos, ¿verdad? Pero Ah, ah, malafacas Iban por la espalda Sin avisarme Y me matan Ah, no, no, no Venga, venga Uy, uy Vámonos Vámonos Múre, 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 múre Ah, se cae un gatito del techo Gracias, señora La señora me dio una manzana, ¿no? Gracias 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 Múre, 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 múre Múre, 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 múre muere 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 dame algo, dame algo, el demonio no me dio nada venga venga está, está, está tranqui, tranqui venga, venga pura pistolita como puede ser posible como puede ser posible no hay nadie venga, se llamaba venga, venga, thank you a ver si salió no ah, demonios mendigos bazookeros mira, mira, mira como si te pegan municiones infinitas muere 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 ah, demonios venga no, no, no ay, ay venga, venga, venga también los soldados filerudos sacan el filero y te quieren filerear venga, thank you, thank you no thank you rack of the launcher mas no te caigas no te caigas no te caigas no te caigas uy, muy uy ay no te caigas no te caigas no te caigas venga, venga, están lloviendo soldados venga, 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 están lloviendo soldados ya me quedé sin nada tiro con el misil de abajo hijo de la verdura no manches, muchos misiles ay pide la verdura no te caigas no te caigas ya me cansé y no le doy el enemigo nos está en paz venga, venga oh ya llegamos ya, vámonos no sé a dónde llegamos pero llegamos brutal venga venga, puro balacito ya me voy a chingar a los tanques uuuh mi mano hermanos mi mano me voy a quedar sin mano ole ole uuuh uuuh parece que me caminé a la bomba venga, venga, venga venga, venga con ese vato y ese que es un forastero? un campesino? hermano? 2 machine guns blalalala blalalala vale, vale me lleva la verdura no me puedo pasar para allá venga no me puedo pasar para allá venga muere muere, muere muere venga, al fin ahhh jajaja pero dale hermano muere, 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 muere muere muere, 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 muere No, se quedó atrás el tanque, Dios mío, agüey, esto no le hace nada, ah, esto me llegan por todos lados, ah, Dios mío, están arriba con las bazookas, venga, venga, gas, gasolina, chenguita de las ramas, ah, y otra vez ese buey, ¿qué es esto? Ay, no manches, ¿qué son esos cilindros? Es el jefe final, ¿no? Sí. Ah, demones, me dio el de abajo, no sé si hay que ponerme tan abajo. Holy moly, no, pues así mañana, ah, se la bañan. Ale, male, no, pues aquí voy a hacer 500 continues, remisión, tres, dos, y ya llevo cuatro continuas. Tengo que dar todas estas heavy machine guns. ¡Me lleva! Me lleva la verdura. Es un desastre, es un desastre. Moli moly, pero el cañón, el cañón, mira el cañón. Me lleva la verdura, ve, ya va, seis continuas. ¡Ay! Hermanos, se me está complicando mucho esto, eh. ¿Ya? Ya bailé verdura. Después de cinco continuas en la misión dos, me la baño. No manches, en serio. Ay, pero bueno, lo bueno es que ya quedó. Vamos a la tercera, hermanos, que en realidad no sé cuál sea, pero bueno. Pero bueno. Mira, ay, no es cierto, ¿en serio? Monitos de nieve. Si hay monitos de nieve, van a salir grizzlies de seguro. ¿O no? ¡Ay! Ya se me caen. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Vámonos, sapo! ¡Vámonos! ¡Ay, me hice gordo! ¡Me agaché a tiempo, hermanos! ¡Uy, güey! ¡A fireman! ¡Plane charge! ¡Ay, me atropelló el mendigo trailer! ¡El tanque, perdón! ¡Ay, me lleva la verdura! Es que te llegan por todos lados, ¿eh? ¡No! Ya me fui sin agarrar esa mano. ¡Ven a agarrar la heavy machine gun! Me lleva la verdura. ¡Ah! ¡Ah, me he ido! ¡Ven a agarrar la heavy machine gun! ¡Oh! ¡Ven a agarrar la heavy machine gun! ¡Ya verdad! ¡Ya es que ni siquiera me voy a inmutar para cuando me matan! Puedo estar sobre los misiles Venga Destrucción total Ay, me lleva Me llevo bajando en el tronquito, hermano Tronquito Atrás No es necesario matarlo Ay, no, la ha hecho Ah, bueno, me devuelvo Me devuelvo Mira, dos thank you Thank you, thank you Ya llegó la bandera a la casa Este es el final No, ni siquiera No, no, no No, no, no Que no se te acerque Que no se te acerque Que no se te acerque Y ya valió perdida Aquí le clasaban Salas de bombas No puedo ser Ay, demonios Esa son Salta para que me den la granada Bueno, la bomba Venga, venga Ah, como fastidio ese helicóptero de arriba Otra vez, otra Ay, güey Ay, güey Ay, no, pues sí Así sí, taca, cabrón Ay, perdí Ah, ya lo van a salvar Lo van a salvar Como siempre Bueno Bueno, al menos ya Es un poquito más cortita esta misión que las otras Me parece, ¿no? En las otras dos Y las otras dos pasadas Ay, cuarta Vamos a la cuatro A la cuatro ¿Qué dice ahí? ¿Quién sabe qué de los cazadores? Mur, 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 mur Mira, parece Mario Bros ¿Qué es eso? ¿Una araña? Mueren, 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 mueren Ay, me lleva la verdura Mira, pasa por abajo Por arriba de las bombas, eh Mur, 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 mur Ay, pero te digo Me escamo Y me voy directo A la bombuda Ay Mur, 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 mur Helicóptero del mal Helicóptero del mal Venga Por arriba o por abajo Por abajo Ahí no puede ser Van a salir momias Momias o algo por el estilo Venga, rana Rana o lo que sea Si sos momias ¿Qué es eso? Voy corriendo Las momias Los faraones Ay, me lleva la verdura En serio Voy a dejar ya La momia La momia La rana Una próxima Una próxima Mueren, mueren, mueren Mueren, mueren, mueren Vamos, vamos, vamos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Uy, uy, espérate Demasiados ¿Qué son esos sorpetos? ¿Doctores? No sé qué se ven O sea, de las granadas Salen las momias Bueno Una momia verde Nunca había bajado aquí Paseo sin chale Venga Me acuerdo De una próxima, hermano Ahí está la cabeza Ay, limón No había visto esa granada Bueno, esa bola Lo que sea Vamos a ver Ay, la próxima ¿De verdad? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Esa momia salió de la nada El stun Unos pedradones Uy, güey Ah, demonios Demonios No sé cómo no me han matado Ah, ya vale Verdura Era demasiado bueno Para ser verdad Llevo 10 continúas 10 Quédense Creo que me deben ir Por arriba Mira nomás Exageración Uy, ¿qué es eso? Ay, sí Un diamante de 100 puntos Me lleva la verdura Ahora muere, 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 muere Ay Hermano Qué interesante Qué interesante Ya, pero Esa de la nada Estoy dando amenazas Venga, venga Ay, al fin Ay, me hubiera ido Lo de volada Para allá Es en serio, hermano Arras Habi machín Garga Habi machín Habi machín Garga Ty Arras Voz ¡Uy! ¡Casi me da esta madre! Venga Se los juro que nunca he jugado a estas zonas, eh He imprimido por otras zonas diferentes ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no puedo ir! ¡No puedo! ¡No, no puedo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Mira este vato filiriéndome por atrás! ¡Hilo con todos los monos ahí! ¡Demonos! Estas madres sacaron miles de mosquitos ¡Ah! ¡No! ¡Pues es aquí esta mañana, eh! ¡Ay! La H se me quedó ahí la H, hermano ¿Ahora qué es eso? Una cabeza de un zombie Creo que este es el elemento de yo que más me han matado Bueno, en el 3 y C-27 continúes ¡No! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Uy, pero ni siquiera le bajo nada, eh ¡Uy! ¿Ahora qué es eso? ¡Oh, demonios! ¡Y ni le hago nada! ¡Me lleva la verdura! No sé por qué mis puntos no suben, hermano No sé por qué no suben No sé por qué no suben Al menos se va a ver que sí le hago eso daño ¡Ugh! ¡Ay! No te digo ¡No! ¡No! Muere, 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 muere ¡Ay, no ser mono! ¡Ugh! O sea, te digo ¡Salto de las granadas, hermano! ¡Oh, vaya! ¿Hasta qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Un cañecito de fotones o qué? Los puntos no suben Los puntos no suben ¿Ahora qué? ¡Salió un misil por abajo, no? ¡Venga, venga, mate! ¡Oh, mam! Bueno, ahí cayeron dos Baja y Baxingans Y con eso No sé si era un zombie Un zombie robot O no sé qué chingo será eso Misión 5 ¿Ahora dónde estoy? Parece que estoy como en un barco, ¿no? Eres un pirata Y qué es más que es un barco ¡Vámonos los sobreros! Los piratas tomaron, hijo de la verdura Me lanzé un espadazo Venga, gracias ¡Ah, qué la chingan! Las cajas, las cajas Oye Me sorprendería ver a algún gamer o lo que sea Alguien pasarse esto sin recibir daño O sea, sería una exageración Ya, me cerro la Yo solo La verdad, ¿eh? Ay, güey, ve a dónde me cayó la espada Vamos a la verdura ¿Qué es esto? ¿No pongo a cargas? Se los juro Si no hago más continuos en el 3 Digo, en este que en el 3 Me voy a sorprender mucho Vamos Y ahora ya no me puedo meter a este Ay, güey No puedo meterme Bueno Hombre, esas batas Llegan filereando al tiro Hombre, ese bata llegó picuando ¿Y cuándo? El tiro con los de arriba Vámonos, vámonos Tense la fuga Venga, dejen algo Pesca 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 Vámonos, vámonos Ya vamos a salir del barco al fin, ¿no? Eso espero Ay, cómo aguanta ese escudo Esto me recuerda ¿Dónde te les dio uno? Pesca Búrru, búrru, búrru Vamos Vamos Reprasa Vámonos Bendiga soldadillas Ahí se mato Si no me muevo tiempo, me enfilerazo Que suerte tengo Como les digo, esto parece Si fuera Rambo Voy contra un ejército Ahora soldados No dejan de llevar soldados Me llevan la verdura Tenía que pasar, tenía que pasar Ya estuvo, ya estuvo Otra vez para adentro del barco No se para que Pero bueno No manches No manches No puedo creer que he sobrevivido eso Bueno No importa, así es esto Llevamos 15 mil continuas No te vayas Demonios Eh, claro, está bien, está bien Heavy machine gun Ya, ya me quiero ir, pues ya Ay, me regreso Ay, me regreso Mure, 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 mure O está más difícil O está más difícil o estoy bien, güey Sí, está bien, güey Me caí yo solo No hay que ser que esa moto lanzamisiles Ay, ni me quiero imaginar ¿Qué va a ser el jefe de aquí? El Zeferin, ya más Ay, no es cierto ¿Ahora qué? No, ya, vale Un submarino Un submarino Lo que me faltaba Vamos a la verdura Pura balita, pura balita Ya Por chingados Uy, cabrón Uy, cabrón Nah, pues así Nah, pues nah Piense la verdura A la neta No es porque está en modo inmortal Si no hubiera valido Verdura Ay, pues es que La cabrón Quien haga eso Así Ah, pues no hay lío Vaya Al fin Ni un mendigo Millón de puntos llevo Hazme el fucking favor Espero que ya venga la última misión Porque no manches No me caí Pero bueno Vamos a la siguiente misión ¿Qué es esto? Ah, misión imposible Final misión Final misión No la vemos Alguien que quiere seguir bajando Como está Hombre, mira Se mueve Pero si lentísimo Para el lado No, todo es para abajo Me vieron Lo estaba logrando Ah, es que está cabrón Venga la B Ay, mendiga Me lleva la verdura Mejor que tiene esta caja No sé A una S Shotgun Venga Salgan Salgan Pum 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 Heavy Machine Gun Y ya vale Shingan Fíjate que no duro Ni un segundo Vivo Ya, en fin Ya, quítate esa madre Para que te baten hora de pie Jajaja Venga Esta meta es loca, hermano Morir, morir, morir Y morir Y más morir Ah, es que la mamas Esa madre ¿Qué? En mis tiempos Pinchas escudos Bailían verdura de volada ¿Qué es la verdura? Ya, tienen los escudos De diamantium Wey, ya No me sorprendería Que un soldado Aguante dos Granadas Mur, 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 mur Filerazo Ay, no me dejan darle Ay, no me dejan darle Ay, ni mal Jajaja Está cabrón esto, eh El enemigo misil me sigue A la verdura Ahora se va a tocar ¿Qué? Era un científico Con una pistola, hermano Bueno, con un rifle Demonios O sea, soy fanático De los metas de Luke Pero de los primeros Vamos a la verdura Se ríen, se ríen Mueren, 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 mueren Pero de estos Son pocas veces Los que lo he jugado La verdad Digo que no Vámonos Vámonos Ese güey Ay En el 3 Se dice que 27 Continúe, ¿no? Vamos Esto ni siquiera Bajaba Ya me estaba dando Racket lancha Qué bueno en el 3 Venga Venga Necesita esas bombitas Oh Oh, mames Mira eso Muere, muere, muere Esa roja de lancha de arriba Sigue bajando Sala Oh, man No, dejó plátanos Estoy considerado A mí con lo que me gustan Los plátanos Buena fruta ¿Cuál es su fruta favorita, hermanos? ¿Cuál es su fruta favorita? ¿Es en serio? Este video se debería llamar Un noob jugando Metal Slot Metal Slot Muy, muy, muy Venga Dame algo chido Eso chingón Vámonos Ay, voy bajando Voy en el 2 Voy a entrar en el 3 Este es el 2 Huevo, laser Ay, güey Ni siquiera suena Jejeje Hay tantos sonidos Que no siquiera suena Se traba esa man Esa madre Es que es un robot Un zombie Ahí te ves Un robot zombie Un robo zombie ¿Qué dice que era eso? ¿Una polleta? ¿Azul? Ah, excelente Miren un Metal Slot Un tanquecito Dele, güey Güey Oh, manches No disparó, eh Perdón, chingón Disparar Vamos a la verdura Imagínate Si no pudiera saltar A esta madre Venga Uy, perdón No, no, no Toma, quedó un golpe Un mini golpe Dele, güey Agua, güey Eh, ¿qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Explota Venga No ni mergas Oh, deja de estar fregando Ay, no manches ¿Qué son esos? Mueren, mueren, mueren Mueren, mueren, mueren Se le bota la cabeza Ay, demonios Ah, es que la cabeza explota Eso era lo que faltaba Precisamente Todo era tan bueno Venga Maletín ¿Qué es el que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, vámonos Gracias Aquí es donde hacen los robots Ay, no sé Voy a venir con el pelón otra vez Sí Aseguro que es un robot Tiene balas azules Ay, güey Me asequí mucho No le doy Dale, güey Ay, espérate Si es un robot Te dije Bueno, hay que sacar una Y bombitas Ah, me lleva la verdura No le doy Ah Es que el canal me ha dado una Me ha dado una Ole, mole Llevo dos continúes aquí con este güey ¿No? Gracias Sigamos ¿Ahora dónde? Hermano Creo que es el jefe final Este es el roquito Aquí es donde voy a superar los continúes de la meta de Slug 3 Oye, güey Oye, güey Ya, no, man Ay, ¿qué es eso? Vamos O sea, salto para que me den, ¿no? Mira, agachado Si te disparas más rápido, agachado Uh, uh ¿Ya? Que chingados Ay, no, rusa Rosa 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 de rusa Ah, me di la última, hermano Buro, 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 buro Ay, no es cierto Son como las de los aliens, ¿no? Ay, no es cierto No es cierto Excelente Venga Sí, sí, ahora sigue la mayor, ¿no? Ay, iba a estar más cabrón Ay, me lleva También que lo estaba haciendo Vamos Ah, eso ni siquiera Había un lacer para acá Te digo Te digo Ay, chinga ¿Con solo tocarme o qué? Yo creo que lo que más se lleva son las ¿Cómo se llama? Las granadas Olí, 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 olí ¿Qué es eso? Ay, no es cierto No es cierto Ay, saltan Y rebotan Y... No, mames Ah, miren La copió a los aliens Olí, olí Al fin, ya Otra Ay, voy a seguir Creí que era el último Vamos a estar mal Corre, corre, corre Corre, corre Trevor Trevor Phillips Industries Tronó la industria Mira, salen moleditas Ay, ¿ahora qué? Aquí Vámonos Vámonos Excelente Creo que fue todo, hermanos Hermanos Espero que hayan ya desayunado Espero que lo hayan disfrutado Mis 500 muertes Que la verdad no sé cuántas fueron Para mí que sí fueron Más de 20 Continúes, obviamente Porque muertes, pues Son 3 por continuación Pero bueno Igual Nos vemos el lunes Seguimos con Bioshock 29 Y sí superé El M3 No manches Ah, es que se me la bañé La neta La neta Mej ¿Por qué mej? Pero bueno Nos vemos Hasta El lunecito Ahora El martes les traigo Un video nuevo de GTA Y Seguimos con la historia De Bioshock Y el próximo sábado Metales Luke 5 A superar el récord De 29 Continuos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Y el próximo sábado Gracias por ver el video.